Música Bueno, bienvenidos a otra edición de Mirada Constructiva Hoy tenemos el gusto de poder charlar con Damián Tabakman Damián, muchas gracias por venir al programa Un poco la idea de este programa es hablar de la persona más que del profesional Pero bueno, ¿cómo te definirías vos? En este sector del real estate argentino sos común, indispensable, estás en todos los eventos No quiero decir que te pareces a Drupi porque ahí va a quedar claro que somos gente de riesgo Pero bueno, sos por un lado docente, sos consultor, sos asesor ¿Con qué te sentís más identificado? ¿Con cuál de tus facetas? Hay muchas formas de responder a esta pregunta Pero empezaría por la respuesta más estomacal, si quieres La que me sale como más naturalmente porque además ni siquiera tenía prevista la pregunta A mí me gusta el rol docente Es decir, es como que a lo largo de los años fui construyendo o descubriendo en realidad Una cosa que siempre estuvo latente en mí hace muchísimos años Que por supuesto doy clases igual que vos, igual que tantos otros amigos y colegas en esta industria Y a mí me gusta eso, pero por supuesto que no No la docencia en el sentido de pararse en un pizarrón y dar fórmulas, digamos Porque tampoco me gusta hacer eso, ¿no? O sea, tampoco me gusta sacar de la galera alguna fórmula del éxito Que después que uno lo transmite, la gente toma nota y dice Bueno, si haces esto, seguro que vas a tener la fórmula del éxito Por supuesto que no es eso Es más una docencia en el sentido de procurar ser como inspirador, ¿verdad? O sea, despertar, sobre todo en la gente más joven La posibilidad de ver que aquí hay un camino que aporta Un camino profesional y personal posible, constructivo Estás en línea con este programa, con este ámbito Algo que le permita a la gente encontrar un norte Pero que al mismo tiempo sea como constructivo para uno mismo Y también propositivo para la sociedad, ¿no? Sí, y esto está bueno porque es como que realmente uno dice Me puedo parar frente al pizarrón, esa figura que vos decías ¿Qué le puedo agregar por ahí a gente que está en el día a día? Que se está embarrando en el terreno, que se está ensuciando Que está lidiando con el financiamiento, que está haciendo el estudio de mercado, ¿no? Y me parece que esto de ser motivador Para nosotros es algo, bueno, es tratar de transmitir experiencias Y cada uno toma lo que le sirve, ¿no? Exacto Y en realidad, en muchos casos, todo nace a partir, no tanto de exponer Sino muchísimas veces de preguntar, ¿verdad? Y son preguntas disparadoras Y son preguntas disparadoras de dudas que están latentes en la propia exposición Del que en general tenés del otro lado Que puede ser desde un amigo, un cliente, un colega O por supuesto un grupo de alumnos, ¿no? Es decir, en muchos casos son preguntas disparadoras Que pueden hacer mover el piso, ¿verdad? Y reformular muchísimas cosas, ¿no? Sí, sí, sí Y no sé si a vos te pasa Pero yo veo como en el sector inmobiliario argentino Como un desbalanceo Veo que en un montón de cosas De repente estamos adelantados respecto a otros países Cuando nos ha tocado dar clases O tener alguna actividad con otros países Siento que tenemos para agregar un montón Y por otro lado como un atraso en un montón de herramientas Y instrumentos que parece que estamos en los palotes, ¿no? No sé si compartís esta visión Nunca mejor descripto que como lo acabas de decir, digamos Definitivamente me parece que es una síntesis De una situación que por otra parte La percibo como muy propia de nuestro sector Y bastante generalizada en otros ámbitos en la Argentina Efectivamente tenemos permanentemente la experiencia De dar clases, de contar cómo deberían hacerse las cosas Incluso hasta de mejores prácticas En tantos lugares de Latinoamérica Incluso hasta en Miami o en España Que nos ha tocado hacerlo Con éxito a la hora de transmitirlo Y a la hora de plantearlo Y al mismo tiempo puertas adentro en la Argentina Sentir que estamos en la edad de piedra En tantos ámbitos Y lo estamos Pero también uno debe reconocer que Nuestro propio trabajo De asumir este rol durante tantos años Bueno, creo que va agregando valor Es decir, mucho peor sería Seguramente si no hiciéramos lo que hacemos Sí, sí, realmente Y vos percibís que el desarrollador inmobiliario En este contexto Tiene que tener como nuevas capacidades Para salir adelante Yo, digamos, conversando con mucha gente Hay gente que lamentablemente De todas las edades De nuestra edad Gente que ya está retirada O de la edad de nuestros hijos Que está pensando en irse Pero está bueno Todos los que están pensando en quedarse Y todos los que están pensando en quedarse Es como que quieren seguir emprendiendo Entonces, hoy hacen falta nuevas capacidades Para emprender en la Argentina Sin lugar a dudas O sea, estamos en una situación En mi visión En mi percepción Digamos, es de cambios muy profundos En muchísimos sentidos Que por supuesto tienen que ver Con la profundidad de la crisis económica argentina Con la profundidad de la crisis sanitaria Obviamente que tanto nos angustia Y que tanto nos preocupa Y el impacto que todo eso tiene Sobre el sector inmobiliario en particular O sea, cambios muy disruptivos Algunas cosas seguramente Naturalmente volverán a encaminarse Hacia cómo supieron ser Como si esto quizás nunca hubiera ocurrido Pero tantas otras Que van a traer cambios muy fuertes Y que nos obligan A repensar el modelo de negocios A repensar la forma de concebir los productos La forma de capitalizarlos Y de conceptualizarlos Me parece que hay que estar hoy muy abierto A cambios profundos realmente Y me parece que en este contexto Se fortalece mucho la figura del desarrollador Como ese actor que tiene que juntar el financiamiento Tiene que dar confianza Tiene que brindar seguridad Tiene que elegir un buen producto El desarrollador y su equipo Obviamente Pero me parece que en todo este barajar y dar de nuevo El desarrollador de alguna forma se ve favorecido Se ve fortalecido Se ve fortalecido Y al mismo tiempo terminan cayendo Arriba de sus propios hombros Las expectativas y sobre todo La responsabilidad de tomar decisiones Sin tener muy claro en qué contexto lo hace Porque la verdad es que herramientas tradicionales Que te permitían basarte en datos de mercado objetivos En la experiencia previa En oferta competitiva a la que le fue bien o a la que le fue mal Todo lo cual permitía hacerte o generarte Como una composición de lugar Para tomar decisiones a partir de datos En un entorno tan cambiante Desde lo profundo como el que estamos atravesando en la actualidad En todo sentido Me parece que eso le genera o le asigna al desarrollador Una responsabilidad Que no es tan fácil de asumir Nos pasa todo el tiempo Que hay muchas dudas dando vueltas en el mercado Y esas dudas en muchos casos Terminan cayendo en escuchar la opinión De profesionales, consultores Gente que es como periférica A la toma de decisiones centrales De un proyecto inmobiliario Y sin embargo Hay muchos que opinan Aún con datos Los más fuertes que puedan tener O los mejores sustentos que puedan lograr Pero finalmente el que toma la decisión De poner el pie al acelerador o no Es el desarrollador Y es una gigantesca responsabilidad ¿Verdad? Y además Sentir que le tenés que rendir cuentas A mucha gente Como que Yo siento que a veces Vos vas a un oficial de Private Banking Y te hace una evaluación de riesgo Y te dice Bueno ¿Usted cuánto quiere perder? Y siento que en el mercado inmobiliario Nadie quiere perder A lo mejor Estarían dispuestos a ganar un poco menos Si la cosa se complica Pero la exigencia que el inversor Le pone sobre el desarrollador Es muy fuerte ¿No? Sí Lo cual es Por supuesto le imprime Una cuota de dificultad mayor A la actividad Y al mismo tiempo También le atrae Si querés Alguna buena noticia ¿No? Todos los que ponen capital Para que el proyecto El que aporta un terreno Todos los que aportan capital Para que O algún activo Para que el proyecto sea posible Lo hacen en la expectativa Que están Invirtiendo en activos reales En algo tangible Y palpable No es una acción No es un bono No es una compañía de internet Que puede volar por los aires Son ladrillos Un terreno Una cosa que se puede Que ahí está ¿Verdad? Y eso Eso por un lado Genera la sensación Que es una inversión segura Y nosotros Además tenemos que honrar ese concepto Porque está muy bien que así sea Y porque además Es el ADN De nuestra actividad Sin desconocer Que como cualquier negocio Tiene su cuota de riesgo Y esto Es un negocio Con lo cual Y negocios sin riesgo No están inventados En planeta Tierra ¿Verdad? No existieron Y existirán Entonces Es como ese Delgado equilibrio Entre Entre el Transmitir de verdad La sensación Que en serio Los activos reales Están ahí Y están ahí Sin lugar a dudas Pero que simultáneamente Bueno Tiene su cuota de riesgo Por supuesto Sí, sí Totalmente Y un tema Que me pareció interesante En los últimos años Incursionaste En la gremial empresaria Digamos ¿No? Como presidente De la SEDU ¿Cuál es tu experiencia? Y también una cosa positiva Que veo desde afuera Es que Que hay una nueva generación De profesionales Y de empresarios Que se están sumando A estas instituciones Y me parece que eso Es muy sano ¿No? ¿Cuál es tu experiencia? Mirá Estoy fascinado Con la experiencia Y con la actividad Empecé hace Un año y pico Ahora acabo de ser elegido Por un par de años más Por supuesto Que soy un Completo autodidacta En este mundo ¿Verdad? O sea Tenía cero experiencia En esta cuestión Todo surgió Porque en algún momento El presidente anterior Que me precedía Por alguna razón propia De su trabajo Tuvo que retirarse O se corrió Así que un día recibió Un llaméito telefónico De alguien Che Estás para ocuparte De esto Y por supuesto Que no me voy a olvidar Más de ese momento Porque de alguna forma También marcó Mi propia experiencia Y carrera profesional Al día de hoy Tengo que reconocerlo ¿Verdad? Bueno Le dije que sí Sin estar del todo seguro Si tenía sentido O no Si aportaba algún valor Para mí Y para los que Me iban a acompañar En esa primera etapa Y si iba a saber hacerlo Nada de todo eso ¿Verdad? Y ha resultado Una cosa Digamos De la que estoy muy orgulloso Porque por un lado El sector se va Institucionalizando Lo cual me parece Que es súper Claro Súper importante Vos fíjate Para ir a ver A una autoridad Pública Un político Digamos Gubernamental O lo que sea Una cosa es que vaya Alguien de una empresa A reclamar Porque los planos no salen O se demoran Cosa que siempre pasa Por supuesto Y otra cosa muy distinta Es que vaya Una institución ¿Verdad? Que tiene como Otro peso Otra representatividad Otro vínculo Es recibido también De otra manera Tiene otro impacto Bueno Por supuesto La CEDU ha crecido De una forma increíble Al día de hoy Somos 100 miembros Están Todos los desarrolladores Importantes del país Están todos Por supuesto Y estamos en un plan De expansión Si se quiere Como muy agresivo Con la idea De que no sean Los 100 más importantes Sino que sean todos ¿Verdad? Que sean todos Es súper desafiante Es lo que tenemos Por delante Asumo el desafío Y voy a intentar lograrlo Veremos ¿Verdad? Cuando me hice cargo Había 10 miembros En la Cámara En menos de dos años Hoy somos 100 La gente paga la cuota Con alegría Si quieren Por llamar de alguna manera Porque sienten Que la Cámara Hace un montón de cosas Y me dicen Que efectivamente Hace un montón de cosas Y me dedico mucho Aparte Y además Bastante federal ¿No? También esto Algo que El coronavirus Trajo Que la comunicación Por Zoom Puede participar Gente de todo el país De la misma reunión ¿No? Y participan Cosa que en otro momento Era imposible De hecho Cuando empezamos con esto Yo quería hacerlo federal Pero la verdad Que había que estar viajando Todo el tiempo Porque era lo esperable Vos querés una reunión Con desarrolladores de Neuquén Bueno Anda Neuquén Tampoco uno puede viajar Todo el día a la vida Digamos ¿No? En cambio De esta forma Con todo lo malo Lo horrible del coronavirus Al menos en ese aspecto Funciona Bueno Y el nombre de este programa Es Mirada Constructiva Y queremos conocer Tu mirada Acerca Del real estate Que viene ¿No? ¿Cómo ves vos El futuro inmediato A mediano Y largo plazo ¿Cómo ves Nuestro sector En la Argentina En la Argentina Concretamente? Y bueno Siempre tu visión Es útil Para motivar Para tomar decisiones Para pensar Para reflexionar Mira Para el mediano Y largo plazo No tengo la menor idea Obviamente Ni yo ni nadie ¿Verdad? Esto es obvio Lo bueno es que no te van a encontrar En el mediano Y largo plazo Así que Poder decir Exacto En el corto plazo Yo soy prudentemente optimista ¿No? O sea Me parece que están dadas Algunas condiciones Como para que Digamos El 2021 Sea un buen año Para nuestro sector El fuertísimo abaratamiento Del costo de construcción Es definitivamente Un incentivo A que la gente Aún tomando el riesgo Que implica Invertir en Argentina Se decida hacerlo ¿Verdad? O sea Hay algún Costo Del fabricar Metros cuadrados Que termina Tentando ¿Verdad? Y me parece que estamos En ese entorno En la actualidad Así que en ese sentido Me parece que Vale la pena Mandar esta señal Digamos Al público En la cual estoy convencido Que hay una cuota Importante de verdad Que tiene que ver con eso Por otra parte Respecto del gobierno También hay que reconocer Que son muy insistentes Con encontrar En la construcción privada La expectativa Del motor De la reactivación Económica Y están Con este tema En la agenda E incluso están Con anuncios En esta materia ¿Verdad? Después El tiempo dirá Si la conjugación De ambas cosas Que barato Que es barato El hacer metros cuadrados Siendo que no es barato Comprar hecho Lo cual Es una mala noticia Para comprar hecho Pero respecto De la oportunidad Del hacer Para después vender A un precio Que ha resistido A la baja Aún a pesar De la crisis Me parece Que para el desarrollador Es como un incentivo Y simultáneamente Apalancado O incluso impulsado Condiciones gubernamentales Que van en ese sentido Después también No podemos dejar Decir que En general La gente Se lanza Masivamente A invertir Es un dato ¿Verdad? No cuando es barato Sino cuando todos Lo hacen ¿Verdad? Y en contextos De alta incertidumbre Como este Aunque estén Dadas estas condiciones Que estamos mencionando No tanto se animan ¿Verdad? Y cuando Pocos se animan Eso también es contagioso ¿Verdad? Y cuando El dólar está carísimo Y todos compran Más gente Quiere igual Comprar Porque es humano Y es el comportamiento Y qué sé yo Y hay que reconocerlo Como tal Con lo cual Me parece que Hay que buscar Como un equilibrio ¿Verdad? O sea Quizás no es tan bueno Que sea tan barato Si querés Pero por lo menos Que haya más tranquilidad En la gente Respecto de las variables Tan importantes Como el tipo de cambio La inflación Yo qué sé Cosas como muy estructurales Que le den un poco De tranquilidad a la gente Y yo creo que Esa es la condición Necesaria Para que esta potencialidad Que ahí está También se convierta En realidad Sí Y yo creo que De alguna forma Esa falta de tranquilidad Macroeconómica La termina dando Cada desarrollador Con su entorno De inversores ¿No? Porque en definitiva Cada uno de los que invierte Acompañando a un desarrollador Le está confiando A ese desarrollador Que va a saber Hacer bien las cosas Que va a saber Construir bien Que va a saber Financiar bien Entonces también Yo creo que Lo que no te da la macro Lo compensa la micro De alguna forma Sí, pero Coincido completamente Y desarrolladores acreditados Tienen chances O más chances Digamos De poder hacer bien Todo lo que vos Estás perfectamente Bien identificando Pero la macro Juega un rol Digo ¿No? O sea Y de hecho La propia macro También está arriba De la visión Y de la cabeza Del desarrollador Cuando pone en marcha Un proyecto Más allá de que Tenga las herramientas Para desde la micro Hacer todo bien Digamos Financiamiento Construcción Arquitectura Permisos Todo bien Digamos Pero la macro Es parte de la visión Y la macro Un poco debe ayudar Y como te digo Me parece que Hay cosas de la macro Que ayudan Y otras que no Y necesitamos Que esté un poco Más tranquila la macro También Seguramente Bueno Damián Muchísimas gracias Y muchísimas gracias Por acompañarnos En una nueva edición De Miradas Constructivas Traducido por Marie Arias ¡Suscríbete!